Mámonos De arriba de la quebrada, cantón de la Cayetana Allá por donde el volcán, piropella la volcana Cuando apenas sale el sol tempranito en la mañana Se ve a lo lejos pasar la columna miliciana Se ve a lo lejos pasar la columna miliciana De frente para un comandín Para la liberación nacional Vanguardia decidida del torrente popular Unidos en la lucha hasta la victoria final Su venace periferia en la zona popular Su papagayo en la mano por lo que pueda pasar Si el enemigo se acerca rápido da la señal Con una vara de cohete a los compas del lugar Con una vara de cohete a los compas del lugar De frente para un comandín Para la liberación nacional Vanguardia decidida del torrente popular Unidos en la lucha hasta la victoria final Y ahora sí, compadito, que nos fuimos solitos Para el volcancito y San Vicente Y ahora sí, compadito, que nos fuimos solitos 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 El Frente Farabundo Martín Para la liberación nacional Vanguardia decidida del torrente popular Unidos en la lucha hasta la victoria final